y la OEA. Oye, le platico que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, deberá divulgar la lista de personal que elaboraba en la extinta Luz y Fuerza del Centro y que contrató entre 2009 y 2012. Esto tras el decreto de extinción emitido en 2009, que resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información. El IFAI precisó que el plazo de reserva fue de un año, que inició el 24 de febrero de 2010 y culminó el mismo día de 2011. Oye, le platico, en Tabasco, José Manuel Saiz Pineda...